muy buenas chicos soy col si os encontramos en valdrake sin lugar a dudas el sistema de dragon raiding es una de las incorporaciones más importantes de la expansión de dragonfly un cambio total al vuelo de world of warcraft pasando de un sistema en el cual podemos quedar afk nuestra montura volando a un lugar determinado y permanentemente en el aire a un sistema que tienes que controlar tú constantemente la propia montura los glifos talentos habilidades carrera de dragones han sido muy bien acogidos por gran parte de la comunidad de wow pero hay un temor en general con este sistema que las monturas antiguas que hemos estado consiguiendo se queden en segundo plano y no se lleguen a utilizar más allá de las tres o cuatro que tengamos con el sistema de dragon raiding básicamente que monturas como por ejemplo invencible o a cabeza de mimiron no las podamos utilizar más que no nos sirvan más allá de que sea un trofeo en nuestro personaje recientemente yon acicostas el director de world of warcraft ha conversado sobre este tema en una reciente entrevista con velular warcraft ha mencionado lo siguiente y es muy muy interesante teniendo en cuenta lo bien que se ha cogido el dragon raiding ya no es posible decir que esta función sólo estará vinculada a las islas dragón y que no estará disponible en ningún otro lugar los desarrolladores no quieren hacer del dragon raiding otro análogo del poder prestado pero al mismo tiempo hay algunos matices que deben abordarse de estas palabras de yon acicostas podemos sacar dos puntos importantísimos el primero de ellos que básicamente el sistema de dragon raiding va a continuar en el futuro de wow esto ya más o menos lo podríamos intuir por algunas palabras del equipo de desarrollo es evidente que este sistema de dragon raiding no vamos a desecharlo es un cambio muy grande que ha sufrido el sistema de vuelo sistema de quitación del juego no contemplo de que vayamos a pasar de nuevo a tener el sistema de montura del sistema de vuelo antiguo no sería lógico evidentemente va a mutar no se va a llamar dragon raiding seguramente se llame sistema de vuelo y chin pum sistema de quitación evidentemente no siempre va a estar centrado en dragones no sé si la siguiente expansión en 11.0 iremos por ejemplo al vacío pues a lo mejor ponen otro tipo de monturas o nuevas o simplemente el segundo punto que menciona yon acicostas que todas estas monturas todos estos coleccionables que tenemos justamente aquí sirvan para algo que no solamente las tres monturas o las cuatro o las cinco que tengamos con el dragon raiding o el sistema de vuelo nuevo sean las que sirvan sino que todas y cada una de ellas puedan servir evidentemente todas aquellas que vuelen que puede hacer blizzard pues bien no contemplo que invencible llega a hacer esta habilidad por ejemplo no lo contemplo ni creo que vaya a suceder el tema del giro pero sí contemplo que invencible pueda ascender y también pueda impulsarse no hace falta que todas las monturas tengan absolutamente todas las habilidades del último digamos rasgo del vuelo de una expansión simplemente con ser funcionales e ir a la velocidad que puede ir una montura en dragon raiding creo que para la inmensa mayoría de jugadores ya sería algo satisfactorio y área que pudieran utilizar esa montura puede directamente utilizar las monturas en una expansión determinada con algún talento alguna habilidad especial para fomentar la pero el resto de monturas y en el contenido sobre todo antiguo tienen que ser funcionales aún así como digo blizzard ya lo tiene presente ya lo tiene pensando de cara al 11.0 por eso las palabras de que no vamos a volver atrás de que no quieren que eso se convierta en un poder prestado de que simplemente lo utilicemos perdón en dragon flight y lo desechemos y no menciona el 11.0 porque no puede mencionarlo porque no puede hacer promesas en vano porque no te puede hablar de las características o de las mejoras que tendremos de aquí a un año y medio es lógico pero te lo está dejando caer de forma importante y lo he dicho el tema de las monturas me alegra saber de que blizzard es conocedor del gran problema que hay de la gran preocupación que tiene la comunidad y que se van a poner manos a la obra para solucionarlo y para que en el futuro todas estas monturas tengan relevancia al menos lo que son en sí las monturas voladoras quería traeros este pequeño vídeo comentando las palabras de jon acicostas el director de world of warcraft también para que vosotros sepáis cuáles son los planes de blizzard sobre el sistema de dragon raiding muchísimos de vosotros me preguntáis prácticamente cada día sobre este sistema y qué harán o no harán con las monturas voladoras que ya tenemos en nuestra colección ya que evidentemente por ejemplo en dragon flight conseguir una montura voladora con la cual no podemos utilizar es un poco extraño un poco raro porque simplemente meterla en el baúl de monturas por coleccionismo y ya está no lo vamos a utilizar en esta expansión así que aquí tenéis las respuestas de jon acicostas el director de guau que creo que son muy muy acertadas poquito más espero que os haya gustado este vídeo que os haya resultado ayuda si es así darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en twitter realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos